El Salón Oasis presenta Este sábado 17 de marzo Llega el grupo más querido de la raza La Realeza del Sur Nunca te tomes en serio Los amigos, las mujeres Presentando su más reciente tema Mi chilena, mi chilena Desde el sur traigo un saludo Y en el saludo este son Que se llama la chilena Que es sabroso y picoso La Realeza del Sur Decídete si te vas a marchar Hazlo pronto La Realeza del Sur Con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado Además con acordeón y bajos de esto Grupo Norteños de Rancho Te fuiste a volar gaviotas Norteños de Rancho Una flor me recuerda su novia Puertas abren a las 7 pm Aquí ya solamente 20 El día sábado 17 de marzo Llega al escenario del Salón Oasis La Realeza del Sur Nos vemos en la 410 10TH Street North East Austin, Minnesota Informes al 608 863-1207 Y 608-863 2911 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!